¡Hola! Bienvenido un día más a mi canal Ada Knits. Hoy vas a aprender a hacer costuras invisibles como esta. Aquí tengo el tejido ya cosido y ves que no se ve la costura. Estas costuras son una manera muy pulida para finalizar nuestros tejidos y la verdad es que es mi favorita porque queda muy bien en costuras verticales. Quería aprovechar que estoy acabando este jersey y como está hecho con lana gruesa he pensado que se podría apreciar mejor la técnica. ¿Qué necesitamos para hacer esta costura? Pues necesitamos obviamente un cabo de lana de la misma lana que hayamos usado para tejer nuestro jersey. ¿Qué cortaremos? Yo suelo usar el doble de los del alto o del largo que quiero coser porque así voy sobre seguro. Necesitaremos una aguja lanera. Yo tengo esta que me gusta mucho porque su extremo está hecho con un hilo de plástico y es fácil de enhebrar. Y es de Bonnie Needles. Me la compré, fue de las primeras compras que hice cuando empecé a tejer. Luego necesitas unos clips para marcar, para unir nuestro tejido y unas tijeritas. En este tejido no haría falta marcarnos las costuras pero si has tejido con una lana de grosor que hayas utilizado una aguja del 4 o del 5 yo te aconsejo que unas el principio y la mitad para que no se te pierdan los puntos y te quedes escalonado. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo se hace esta costura? Para hacer esta costura vamos a aprovechar, voy a quitar esto, vamos a aprovechar en el revés, ves que tenemos estos puentes que si quieres aprender un poco más cómo es un tejido y cómo entender su estructura te voy a dejar un enlace a un vídeo que hice ya hace un tiempo explicando cómo es un tejido. ¿Vale? Entonces, vamos a utilizar estos puentes que tenemos, que son las Vs, o sea, los puentecitos estos de la parte del revés y eso que utilizaremos para nuestra costura. Y utilizaremos el primer punto de cada uno de los lados. ¿Cómo hacemos esto? Ahora nos tocaría coser este lado, pues nos vamos al primer puente y pasamos nuestra aguja por aquí y estiramos. Ahora nos venimos al siguiente, a la parte izquierda y buscamos otra vez el puente, pasamos la aguja y sacamos. Vamos haciendo así hasta el final. ¿Vale? Es muy importante que cojas el que toque, ni el de abajo ni el de arriba. Para eso puedes fijarte dónde está, ves, si estiras un poco, ves el cabo por donde lo tienes y cuál ha sido el último punto que has cosido para tener una referencia. Muy bien. Voy a hacerlo un poquito más de cerca. Aquí tenemos nuestro puente. Estiramos, vamos al otro lado y otra vez. Y vamos haciendo así hasta llegar al final del tejido que te enseñaré cómo cerrarlo. Bueno, ya he llegado al final y ahora ¿qué hacemos? Pues cogemos el último escalón por un lado y ya en el otro nos vamos así y lo vamos a juntar de esta manera. Aquí haremos un nudo. Nos podemos ir un poco más para adentro para hacer el nudo que no se note. Y escondemos nuestro hilo de manera normal, como hacemos siempre. Y así sería como nos quedaría nuestra costura invisible. Bueno, pues en el bono de hoy te voy a enseñar cómo se empieza a hacer estas costuras invisibles. Yo aquí tengo un montaje uno por uno que ya te lo enseñé a hacer en un vídeo anterior, pero de todas formas te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Entonces tengo esta hebra aquí que es la que me sobró al hacer el montaje y la voy a reutilizar para empezar la costura porque el principio de mi jersey es con esta lana jaspeada tan bonita. Entonces lo que hago es corto la hebra, le hago un nudo para que no se me deshaga y ahora con este cabo vamos a tejer, vamos a hacer la costura. Entonces me voy al otro lado y me fijo cuál es el primer punto. Y el primer punto me viene por aquí, que es del revés, ¿vale? Aquí lo tenemos del derecho y aquí lo tenemos del revés. Entonces necesito hacer un primer punto que me vaya por la base. Entonces pasamos la aguja por aquí y volvemos al otro punto. Así. Vale, ahora ya tengo el primer punto hecho y ahora me tengo que ir otra vez a este lado y tengo que buscar mi punto donde está el primer escalón, que estaría aquí. Al principio queda un poco raro, pero cuando lo aprietes ya quedará bien. Bien, ¿eh? Ahora venimos al otro lado y buscamos el otro punto en horizontal, que está aquí. Y ahora nos vamos al otro lado. Y pasamos. Volvemos a nuestro lado. Y así vamos haciendo hasta el final, como te he enseñado. Y el vídeo de hoy, mira, te quiero poner lo que ya he tejido, o sea, lo que ya está cosido, para que me digas a ver si eres capaz de ver la costura invisible. Déjame en el comentario si eres capaz de localizarla o no. Te la voy a enseñar, ¿vale? Está aquí. Vamos a verla por el otro lado. ¿Ves? Sería esto que corresponde a esta parte de aquí, pero realmente no se nota nada en absoluto. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, déjame un like en el vídeo y deja tu comentario si tienes alguna duda. Y no olvides seguirme en redes y suscribirte a mi canal. Nos vemos la semana que viene. Adiós.